Hola, yo soy Mirad Ángel y tú eres Abrea, y he venido a hacer una entrevista sobre las chapas. Mi primera pregunta sería que en su época si jugabais este tipo de juegos. Sí, yo jugaba las chapas con mis amigas. Vale. ¿Y con quién jugabas normalmente y dónde? Yo jugaba con mis amigas en el barrio donde vivíamos todas. Vale. ¿Cuándo empezasteis a jugar? Yo empecé a jugar cuando tenía 7 o 8 añitos, más o menos. La verdad que a mí me gustaba mucho jugar. ¿Puedes explicar un poco cómo jugabais? Nosotros íbamos a los bares y pedíamos las chapas de los refrescos. Nosotros íbamos y hacíamos circuitos y hacíamos carreras con las chapas. ¿Y los circuitos cómo los hacíais? En aquella época no había... Las calles no estaban las faltas de alto de tierra. En aquella época íbamos palo y hacíamos circuitos. No me lo hacíamos de dos a tres. Y ahí ya hacíamos las carreras entre todas las lápizas. Bueno, pues esto es la entrevista y muchas gracias por tu atención. Buenas, estos son mis amigos, Dani y Iker y yo soy Miguel Ángel. Les vamos a presentar las normas. Bueno, la primera norma es no se puede salir de la línea negra y si te sales tienes que volver a empezar. La segunda regla es que cuando llegas al final tienes que decir win. Y la tercera es que el orden de lanzamiento es de más pequeño a más grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!